Hola que tal amigos, yo soy Seren Dieta y el día de hoy vamos a comer un chamorro aquí en el restaurante La Luz Lanza Intro Primero que nada, buenas tardes, como están? Bien, excelentemente bien Aquí estamos en el restaurante La Luz, donde venimos en busca de un chamorro muy rico, nos han dicho, la gente ha platicado que el chamorro aquí es muy exquisito, muy rico y es de una manera diferente. ¿Cuál es el estilo del chamorro? Bueno, pues como dices tú, exquisito, sí y único en la comunidad, aquí en Cochacuál, pues un porciento es receta de la casa Surgió en el 1986 esta, la idea de poner un restaurante y pues con el estilo que ustedes están viendo aquí Desde 1986 es toda una tradición, esto aquí no lo hay, todo lo que se vende en este lugar se puede también trasladar allá al lugar de la esquina que se llama Los Almuerzos Los Almuerzos La Luz, y aquí es La Luz Restaurant Bar, si son así más o menos de buen comer medio Si son gorditos, como yo, así todos gorditos, si nos intentamos un chamorro Si son de muy buen comer, dos personas se comen un chamorro Pero hay ocasiones en que cuatro personas comen de un chamorro Porque el chamorro oscila entre un kilo 400 y un kilo 500 digamos, entonces eso pues es bastante Ok, pues bueno, también quien cree que nos acompañó, nuestro amigo Yair nos acompañó a comer este rico y sabroso chamorro Que lo vamos a comer, ya estamos listos, estábamos esperándolo, ya llegó, ya Yair se adelantó, se aventó un taquito antes Muy rico por cierto Muy rico, entonces, pero vamos a comer, vamos a probar, para que la gente venga, los invitemos, vean Tengo hasta, ya me está haciendo agua la boca de, de que ya quiero comer chamorro Como ves Yair No, están buenísimos, la verdad que Desde que lo estabas cortando, olía que Vale la pena Vamos a hacernos un taquito Voy a hacernos un taquito Un taquito Un taquito Le echamos su caneta ¿Saben que es lo más rico? Y si le pones cuerito Vean, esto es lo más rico Les voy a mostrar Esto es lo más rico El cuerito, vean, hasta se me hace agua la boca Un limoncito Y tantita sal Y también hay postres, eh, nos van a este ahorita Así De primera En postres, no tenemos una gama muy extensa, pero lo que tenemos es de muy buena calidad Plátanos flameados, eh, tenemos crepas sucet, crepas a la cajeta Tenemos duraznos con crema, tenemos suflé de elote, ya sea solo o con helado, de su preferencia Vainilla o chocolate Así que, pues, pida su postre favorito Aquí el que más sale es la, 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 los flameados, es riquísimo Restauran la luz Una tradición desde 1986 Donde preparan un chamorro único en la región Pero también, si eres de los que no les gusta la carne de puerco Tienen variedad de platillos Como molcajete de carnes regionales Arrachera Milanesa Y una gran variedad de comida Ubicado en Revolución 400, esquina Carranza, Colonia Centro Adelante ¿A qué me sabe? Pues se me está haciendo agua la boca como dices tú Ah, pues señores, amigos, muy bueno, seguimos comiendo La verdad que parecemos par de gordos aquí con esta, con el chamorro Está bastante sabroso esto Aparte, vean el color Es un chamorro diferente Como nos dijeron, es un estilo alemán y un estilo muy diferente Como que es en vapor, al horno ¿No? Entonces, le da un sabor diferente Está buenísimo este chamorro Y con la verdurita, no, man Aparte de que, de que comes chamorrito, comes verdurita Está buenísimo La verdad que comen como 4 personas por cada chamorro Pero fíjense que está tan bueno Que estamos haciendo un super, super atracón, eh, aquí en el chamorro Buenísimo, la verdad vale la pena Y además que está muy cerca de la zona del centro, ¿verdad? Caminando, así llegamos, ¿no? Llegamos caminando Dejemos, nos habían dicho de la luz, lo andábamos buscando Ahí está la luz, ¿no? Aprovecho, denle like, suscríbanse Y compártanlo también Pues para que esto les lleve más, más contenidos Más contenidos como estos, más lugares de comer No nada más de Coatzacoalcos También, este, de diferentes lugares del país Hasta del país donde andemos Soy Serendiente Y pues bueno, les dijimos que vamos a andar por allá Por la zona de Villahermosa A Comalcalco A Comalcalco ¿Y a qué vas por allá? Vamos a ver cómo se hace el chocolate Que sale de la planta del cacao A ver cómo sale el chocolate Cómo se hace y todo Les voy a llevar un reportaje desde las entrañas Ahora sí Y esta chocolatera es bastante, bastante conocida Oye, pues ahí nos traes un poquito, ¿no? De chocolate de por allá Claro Pues bueno, estamos aquí en la luz, ya saben Vénganse a comer su chamorro Riquísimo Voy a despedir de ustedes Porque soy Serendiente Estuvo con nosotros Yair Que nos acompañó a comer chamorritos Buenísimo por cierto Para probarlo Y pues bueno, nos despedimos Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!